En cuanto al trabajo de la continuidad en nuestra selección, la conducción de nuestra selección absoluta y obviamente como muy buena relación que su servidor ha tenido con los profesores de los Cobos pudimos llegar a un acuerdo, pudimos llegar a un acuerdo financiero por eso en nombre de todos los que conformamos en la Federación Salvadoreña de Fútbol miembros del Comité Ejecutivo, Administrativo queremos agradecer a los profesores Carlos de los Cobos y Sergio de los Cobos el haber trabajado en nuestro fútbol, el haber trabajado con nuestra selección absoluta desde, repito, desde el mes de junio del 2018 hasta esta fecha Como bien lo dice y lo menciona el presidente tuvimos una reunión antes de los partidos de Granada y Montserrat y le expuse mi sentir, me expuso su sentir llevamos un acuerdo para que yo dejara mi cargo como director técnico de la selección salvadoreña también debido a que hay cosas que debo de atender son cosas personales, familiares que debo de atender todo eso coincidió para que de una manera amigable hayamos tenido, hayamos llegado a esta decisión me voy tranquilo, satisfecho porque dejamos a nuestra selección bien posicionada competimos en la primer parte de esta eliminatoria esta parte final de eliminatoria considero que nos enfrentamos a las selecciones más fuertes de nuestro grupo, tanto Montserrat como Granada por lo tanto tenemos muchas posibilidades de clasificar y ganar el primer lugar del grupo que ese es el objetivo inmediato es el objetivo inmediato Entonces, vamos a ver ¿Qué es el objetivo de las firmas? Hablamos que la decisiones mas te estoy nozґía hay un objetivo en el captain nivel y así que hay un objetivo en el partido entero